bienvenidos a otro nuevo vídeo les saludo a su amigo omar y bueno ya saben que nos encontramos aquí en los eeuu realizando un montón de incursiones estamos yendo visitando tiendas de videojuegos estamos yendo a tiendas de figuras de colección tiendas de juguetes estamos yendo a los free market que ya saben que son denominados los mercados de pulgas bueno sus países quizás como los tianguis en perú hemos conocido como la cachina obviamente otakora y bueno no la idea del canal obviamente es mostrarles a ustedes primero la manera en que yo recolecto y yo caso los videojuegos ya que recuerde que no siempre es rentable comprar cosas en ebay y en amazon no por el tema de envío de cosas de impuestos al final no crean si uno consiguiera esas cosas al final no sale tan económico como parece así que lo que yo hago es ir a esos lugares para poder encontrarlos al menor precio posible no y también visitar las tiendas de videojuegos actuales para que ustedes puedan saber cuáles son los precios que se manejan aquí en eeuu ya que es muy muy conocido que la gente dice que acá en eeuu realmente todo es barato y como han podido aparecer en otros vídeos hay cosas que sí son rentables y hay cosas que no son rentables llevar a perú no oa sus países ya que con un tema de impuestos más envío y cosas así no sale a cuenta pero bueno gente en esta oportunidad lo que vamos a mostrarle es una tienda de figuras de colección de juguetes de merchandise gamer de tiene cosas de dragon ball de marvel de star wars tiene funko la verdad que es una gente una tienda increíble la verdad que no se pueden perder este recorrido yo me he quedado muy sorprendido por las cosas que tienen cosas que yo nunca había visto antes hay cosas y la voy a comentar de que tienen un precio elevado pero como lo como van a poder apreciar en debido a que son cosas muy raras que yo la verdad que no he visto en otros lugares y la verdad que bueno sin hacerles perder más tiempo vamos a ir a esa tienda gente y les voy a mostrar todas las cosas que hemos podido encontrar así que vamos a ver si nos encontramos dentro de la tienda y bueno pueden ver la gran cantidad de merchan que se encuentra en este local y bueno igual este me han permitido grabar pero voy a tratar de mantener un poco del volumen bajo te saben para no incomodar a nadie así que bueno igual me vamos a ver un poquito de acá de todas las cosas que tienen y miren bueno ahí miren hasta cereales de yu yu miren la verdad que la cantidad de cosas que tienen por acá miren estas bebidas energéticas que tienen en estos locales miren de dragon ball en 4 dólares miren acá hay de diferentes mangas y animes mira de no yasha también todos en 4 dólares miren como pueden ver acá ya está bien interesante que son este miren devolver al futuro en 4 dólares y bueno venden muchos también este dulce golosinas así que vamos a ir viendo un poquito de todas las cosas que tienen por acá y nos encontramos en esta excepción donde venden muchas mochilas miren esa maldita para las chicas de verdad que están muy curiosas miren por ejemplo esta de batman está muy bonita y bueno mucho de buscar el precio y bueno ahí está el precio como pueden apreciar y de 59 dólares wow la verdad que si es los presos no le voy a mentir que son un poquito elevados pero la verdad que bueno la calidad y las cosas que tienen la verdad que son muy interesantes como esta madre también de star wars qué bonita de verdad bueno miren que también está en buenas estas más caras en 80 dólares pero la verdad que interesante todas las cositas que tienen por acá miren vamos a ver un poquito de acá miren está por ejemplo de la frantera negra que chévere esta polera miren dice wakanda forever y el precio de esta poder es de 29 dólares wow miren está muy barata y la verdad que está muy bonita y bueno miren acá tienen cositas también de star wars vamos a ver a casos miren este arturito miren este arturito vamos a ver si encontramos el precio por algún lado bueno no tiene el precio pero miren están muy curiosos estos peluchitos de star wars y miren acá este boba fett que chévere de verdad miren vamos a buscar el precio ojalá que podamos encontrar miren está en 24 dólares y al parecer es una alcancía así que vamos a seguir viendo qué cositas más tienen por acá miren acá hay figuras también de star wars hay figuritas de star wars por ejemplo miren este de acá miren que era del maestro sit de palpatine miren en 39 dólares wow qué chévere y esta de acá miren bueno esto creo que de la de la serie en la más moderna miren ese se llama dengar la figura y está en 39 dólares y miren ahí está un land o miren ese land o gente vamos a ver el precio de estelando y en 39 dólares igual de ahí déjenme en los comentarios gente a ver qué tal les parecen estos presos es que sé que están dentro del mercado o no y miren miren arriba también gente ese mandalo ese casco de mandaloria miren vamos a ver si lo puedo llegar a alcanzar y miren gente la verdad qué bonito es un casco de boba fett miren qué curioso y el precio de 39 dólares gente que estamos pero saben cuál es el detalle que esto es armable y hay que armarlo pieza por pieza de verdad que yo como si algún día alguien me regala un artículo como ese le pediría que me lo dé armado porque yo de verdad que eso para eso si no tengo paciencia pero miren muchas cosas interesantes miren acá también miren estas figuritas de esta película que tendrán m for christmas de tim burton de esta película de tim burton miren también es una alcancía 10 de la marca disney y está en 24 dólares qué bonito gente de verdad que cosas muy interesantes bueno vamos a seguir viendo a ver qué más encontrado así miren esta parte también acá hay muchas cositas más miren esto está súper chévere que son miren todos por el lado de dice miren este batman también está muy chévere la verdad parece un funko pero no es un funko es de la marca dice y miren está en 25 dólares y son alcancías les comento pero la verdad que están muy bonitas muy decorativas y bueno miren acá hay polidos también hay sandalias miren estas sandalias las están vendiendo y miren en 5 dólares sandalias de batman qué chévere y bueno por acá también tenemos poleras y la verdad que miren las cosas que se encuentra la verdad que es increíble miren gente este es el sillón de friends miren y también está en 24 dólares la verdad que chévere bueno para los fanáticos de la serie ahí tienen miren en 24 dólares y bueno tiene bastante marcha miren no solamente de animes y de mangas y de dibujos animados sino que también tienen de series de aquí de los eeuu no no gente ahora sí miren esa parte de acá que chévere y miren tienen muchas figuras coleccionales muchos juguetes miren de star wars hay de aliens miren de spider man de ya yo bueno vamos a ver un poquito de los precios aquí para que ustedes puedan tener una idea miren vamos con este de acá que me llamó la atención y ese es el odin miren el odin de la infiniti saga y miren que chévere es de la marca que marca de hasbro y miren está en 39 dólares igual gente comenten me déjenme en los comentarios si es que bueno en su país o en perú buenos los precios son parecidos o o de repente en su país es de repente se comercializan en menos pero miren acá hay un star ford no estar lord miren en 39 dólares también de hasbro y la verdad que están muy bonitos en 39 dólares miren acá también hay de los eternals ese es el king o miren está en 10 dólares está de oferta miren 10 dólares bueno ahí tienen y los eternas que bueno en realidad salió una película salió era buena en realidad pero al parecer no ha tenido tanto de visite como esperaban y por eso que el march en a veces también este baja un poco en los precios no bueno mira acá tenemos en marvel miren ese dormamos y miren el precio es en 29 dólares gente que buen precio igual este no estoy ahora muy actualizado con los temas de los precios pero por ejemplo miren acá tienen un cíclope de los ex men y está en 15 dólares casi miren bueno son lo que totalmente diferente a los dibujos animados que veíamos no la verdad es que miren un cíclope con pelo largo pero bueno y miren ahí también es eminencia super villano y se da hot y está en 15 dólares bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí y miren este por ejemplo está este sí está muy bonito y este duende verde vienen de la serie de spider-man de los dibujos animados y bueno esta será la serie que yo veía y miren este sí automáticamente lo reconozco no miren en 34 dólares y bueno vamos a seguir un poco más a ver tenemos acá miren por ejemplo ya la bruja escarlata y me vamos a ver el precio de la boca estará en 40 dólares y miren acá tienen muchas figuritas de star wars vamos a empezar por este lado miren por ejemplo estos días de la les comento que éste es donde la serie del mandalorian creo ya porque todos personas que son los últimos que salieron y miren vamos a ver un poquito de los precios y éste está en 36 dólares bueno este boba fett miren ese boba fett cuando va al desierto y miren 36 dólares y miren este de acá si me ha gustado mucho que viene este también en el emperador palpatín también hemos visto no en 39 dólares y acá hay un miren un sí tripio y miren está en 39 dólares guau la verdad que si me parecen un poquito elevado los precios pero bueno vamos a ver qué cosa más interesante tienen por acá miren por ejemplo acá tienen este de volver al futuro martín mcfly cuando miren cuando se disfruta se disfraza con el traje y miren vamos a ver el precio está en 29 dólares guau qué bonito igual acá tienen por ejemplo miren esta edición del almanaque y bueno acá creo que está él no me acuerdo el nombre del chico en realidad pero bueno ahí miren pueden ver que tienen el almanaque y miren qué chévere de verdad vamos a ver el precio de este y está en 34 dólares muy chévere mucho las cositas interesantes que tienen por acá y miren en esta sección gente esta figura que me dan miren que éste desde la última película de la roca miren que se llama el black adam miren esta figura está muy bonita guau gente yo creo que y miren está en 59 dólares pero la verdad les comento que está muy chévere miren gente yo creo que esto sí es que bueno si es que la película cumple todas las expectativas de hollywood gente esta figurita podría elevar mucho su valor y está muy bonita miren y acá también tenemos miren gente para los fanáticos descubridó miren este el camioncito descubridó y miren vamos a ver el precio es bueno de 45 dólares que echa miren gente miren lo que acabamos de encontrar guau esto sí esto sí la verdad que yo no lo había visto en ningún lado pero miren miren gente ese es el corazón miren de iron man y miren qué bonito que está ese reactor que se le ponen ese en el corazón para que para pueda seguir sobreviviendo miren en 70 dólares guau gente la verdad que está muy chévere si no sé si es que se ilumina pero si se ilumina hace yo creo que sería algo muy chévere de coleccionar qué bonito de verdad miren todas las cosas increíbles que tienen en esta tienda miren por ejemplo esto de los gremlins este eran las películas de terror de nuestra de nuestra época y miren gente estas dos figuras están en 79 dólares qué bonitas cosas que tienen la verdad acá me ha llamado mucho la atención y bueno vamos a ver qué más tienen por acá miren por ejemplo esto de dc del multiverso miren dice el batman ya el nombre murciano y miren está en 54 dólares pero la verdad que es una figura muy grande y muy bonita de verdad muy chévere muy chévere vamos a ver acá hay un batman por ejemplo bien este batman de dc ahí está y miren a ver bueno el precio no lo tiene gente no lo encuentro por ningún lado pero vamos a buscar otro problema de repente el de acá lo tiene y bueno miren ahí está este batman miren en 26 dólares miren gente la verdad que está muy muy interesantes las cosas que tiene y acá también tiene miren bueno este de black adam no las otras figuras miren ahí está el hokman miren en 27 dólares bueno miren vamos a ver qué hay acá atrás miren lo que tienen atrás uno no miren gente miren 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 lo que tienen acá es un visión miren gente que que alucinante de verdad bueno miren vamos a ver el precio que no puede ser 50 dólares gente miren qué bonito que está miren 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 yo creo que es así yo creo que ese sí es un súper precio y la verdad que me llamó mucho la atención y me parece igual comenten mis es que en perú o en sus países hay algunas figuras y como esa y cuáles son los precios porque a mí bueno a mí yo que no soy muy coleccionista de cosas de acción así me parece me parece un muy buen precio 1 1 por la cantidad de detalles que tiene y por lo lindo que está de verdad que bueno vamos a seguir gente y bueno hay que hay otras cositas pequeñitas vamos a ver algo rapidito por ejemplo este gox y la miren que su oxida retro está en 15 dólares y miren acá hay un día yo también miren el comandante cobra creo que era nomás no recuerdo bien en 19 dólares y vienen estas tortugas miren estas tortugas bueno no tiene precio pero miren la verdad que qué interesante todas las cosas que tiene está esta tienda gente vamos a seguir viendo porque esta tienda todavía tiene mucho para ofrecer y seguimos gente y miren este también les quería comentar algo de que esta tienda miren venden estos póster de películas y de series miren qué bonito es la verdad miren esto de star wars miren de anime de mangas de kpop miren esta de tiburón miren de esta de minecraft miren qué chéveres las cosas que tienen acá de verdad pero bueno vamos a seguir gente y miren lo que quería mostrarle era eso también miren de dead alone gente wow miren esta figura de dead alone en 69 dólares qué bonito de verdad está muy chévere bueno acá también tenemos un avatar miren que dice good label y el precio de 24 dólares que está muy chévere y miren acá tienen uno miren este ciclo que es algo más más bonito miren bueno no sale la figura pero ahí pueden ver apreciar más o menos como en la figura vamos a ver y bueno el precio es de 54 dólares que bueno y esto también esto también es de la de la familia es desde la última película que salió y miren este tiro lucas acá está lo mero con su equipo se miren 80 dólares y bueno vamos a ver qué otra cosa nos encontramos miren gente acá wow miren este máquina de guerra no sé si se puede apreciar bien bueno el plástico no permite pero miren está en oferta en 99 dólares comenten mi gente comenten me si es un buen precio no miren qué interesante de verdad las cosas que tiene esa tienda y acá también miren ese de acá el taskmaster dice no recuerdo de qué de qué dibujo es esta pero miren el precio de 50 dólares qué bonito gente la verdad que esta tienda está pero increíble vamos a seguir viendo un recorrido la verdad que me ha sorprendido mucho todas las cosas que tienen esta tienda y de verdad que está muy increíble hay cositas de verdad que yo estoy muy interesado en llevar a veces que pero que pasa es que como les comento estas cajas a veces son muy grandes y te ocupan mucho espacio en las maletas por hecho que a veces es es difícil llevarlas pero la verdad que hay cosas muy interesantes mucho me gustó ese de visión y bueno no vamos a ver si no podemos llevar algo aunque sea de todas maneras para el viaje pero bueno vamos a seguir con el recorrido gente porque la verdad que estamos acá ya en la sección de los funcos y miren puede toda la gran cantidad de funcos que también que tienen bueno vamos a ver igual algo de los precios para que ustedes puedan tener una idea de 4 cuál es el valor y miren ahí están los precios de todos los funcos al parecer tienen unos precios estándares y miren las figuras dice las minifiguras están en 7 dólares la figura de 3 cuartos en también 12 dólares y miren las de 6 que son las más grandecitas en 20 dólares a 29 y miren hay también el single pack de los exclusivos el double pack de los exclusivos también así que vamos a ver un poquito y miren por ejemplo acá pueden ver nuestros estos de acá estos funcos miren están en 5 dólares que la verdad que no sé de cuál es de qué son de qué serie o figura pero bueno ahí pueden ver miren los de acá están en 7 dólares también pero vamos a tratar de buscar algo interesante no miren por ejemplo acá a ver miren acá hay un destructor a ver vamos a ver miren vamos a ver si 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 tiene bueno estos son los que están en 12 dólares pero miren hay algunos de acá que si están en oferta en 5 dólares vamos a ver si encontramos alguno interesante por ejemplo miren este el duende verde y miren vamos a ver si encontramos alguno bonito por ahí gente pero menos bueno vamos a ver si vamos a seguir miren lo que hemos encontrado este mister burns de los 5 y miren este es uno que brilla en la oscuridad y me puede ser posible que este sea uno coleccionable no y bueno seguir viendo a ver qué más encontramos miren miren este donatelo por ejemplo miren esa tortuga ninja miren está bonito también vamos a ver qué más encontramos así que y miren por ejemplo que hay uno de fortnite también miren este río con la bright bomber está bien chévere miren estos son los que valen 15 dólares y bueno acá hay algunos miren de de marvel también miren la zombie miren están muchos dólares de promoción y bueno aparecen no ha tenido mucha acogida así que por eso que se lo remata pero bueno vamos a ver qué más encontramos gente pero ahí tienen una idea de los fungos y miren por ejemplo acá hay un master of the universe la verdad que está muy curioso este y miren bien en el esqueleto con el castillo miren qué chévere pero bueno hay quieren un poco de los fungos que estamos viendo encontrando por la gente así que igual vamos a darle una pasadita y vamos a buscar qué más encontramos vamos a seguir gente y miren también esta tienda venden muchas cositas para como es una tienda retro miren también viven en estos tornamesa para poder reproducir tus hijos de vinil miren estas vitrolas así antiguas miren qué chéveres en 200 dólares y bueno venden de todo en realidad miren acá también encuentras drones miren este drone de acá en 159 dólares miren y te graba en hd wow está muy interesante y ven en muchos accesorios miren parlantes con bluetooth para el teléfono muchas cositas miren cámaras de para las computadoras así que esta tienda la verdad que tiene de todo de todo como para poder hacer unas buenas compras así que miren también tenemos cosas de videojuegos miren hay unos mandos también hay mandos genéricos y bueno miren hay unos gris para los joy cons y la verdad que tenemos muchas cositas miren luces led miren esta lámpara por ejemplo de dragon ball miren de la 4 de la esfera de cuatro estrellas miren que está muy bonita también y miren esto sí es algo que me llama la tensión miren gente miren es una luz para de la xbox de la señal de la xbox que chévere miren en 134 dólares una luz existente perdón en 34 dólares miren está muy bonita y acá también tiene una de miren acá hay una de pacman miren hay una de pacman miren en 29 dólares de los fantasmas y de pacman y acá también tiene una de la playstation vamos a ver el precio 34 dólares miren están muy bonitas de verdad y vamos a ver miren este pacman por ejemplo este fantasmita que es de luz led miren en 39 dólares pechos una figura más grande la verdad que qué bonita las cosas que tienen en esta tienda gente miren esta lámpara de aceite por ejemplo mire de dragon ball una lamparita de aceite miren en 34 dólares la verdad que gente igual está súper chévere esta tienda vamos a ver qué más encontramos gente así que espero que todavía les esté gustando este recorrido en esta tienda la verdad que está muy increíble bueno miren gente estamos en una sección que son artículos de películas de terror bueno de mi época creo pero miren las cosas que tienen acá por ejemplo miren bueno este que miren de la monja y miren la cara gente la verdad que está increíble está increíble miren en 34 dólares y miren acá hay una huija ahí está para lo que quieran hablar con sus antepasados y ya miren en 14 dólares una huija ahí está para todos los que han jugado su huija con su baldor los que se acuerdan y miren acá también tienen bebida es alejante miren esta que bonita de chucky the good guys miren de muñequito qué bonito y miren atrás también tienen esos muñequitos miren ese de beatlejuice ese de freddy y miren ese del payaso no qué bonitas cosas que tienen la verdad y también hay que pueden encontrar peluches miren de jason tienen acá está feliz que estas gorritas de halloween miren vamos a ver en cuánto están en 24 dólares miren esta tacita de chucky por ejemplo miren en 12 dólares gran cantidad de merchan gente así que vamos a seguir buscando qué más sorpresa nos da esta tienda acá estamos miren con esta sección de acá miren gente y este esto es algo que me ha llamado mucho la atención miren es como si fuera un escenario de mario bros pero miren son blocos y bloques iluminados y miren al parecer tú lo puedes armar de la manera que tú quieras qué bonito de verdad guau qué chévere vamos a ver el precio miren de 50 dólares pero qué bonito la verdad que me ha impactado de verdad y miren también tiene de minecraft ya y vienen acá también hay un bloque de minecraft que está en 24 dólares miren acá hay una espalda miren esta espada de minecraft también en 14 dólares y miren acá el lamparita también de minecraft qué bonitas cosas gente así que vamos a seguir acá miren pueden ver también que hay cosas de dragon ball es una sección de dragon ball y miren las cositas que tienen miren estas bebidas energizantes también como les comentaba en 425 vienen ahí estas medias de dragon ball en 12 dólares miren acá también hay unos vasitos acá hay polos también y la verdad que está esta tienda de verdad que se enfoca en todos aparece en todos los personajes más icónicos o más conocidos para poder armar un stand no y miren qué bonitas cosas que tienen la verdad que bueno de esta manera gente estamos ya culminando con el recorrido pero han podido apreciar un poco de las cosas que tienen la verdad que hay cosas muy interesantes hay algunas cosas que sí ciertamente están muy caritas pero hay otras cosas que existan en muy buen precio no así que miren acá toda una sección también de dragon ball y otras consolas así que vamos a seguir buscando gente que más nos encontramos en nuestra tierra creer esto pero miren lo que acabo de encontrar miren qué bonito de verdad no dice pero miren esas lámparas de star wars miren con el tema del alcohol milenario y esta de cesar trupe pero se llama no recuerdo bien pero qué bonitas que están de verdad vamos a ver el precio miren en 59 dólares 20 que loco la verdad que los amantes y los coleccionistas de star wars se deben estar volviendo loco en este momento pero miren las cosas tan interesantes que tienen gente la verdad que esta tienda me ha impresionado bastante y bueno gente de esta manera ya terminamos con este vídeo de verdad que espero que les haya encantado esta tienda de verdad que está increíble yo de verdad que es quedado muy sorprendido con todas las cosas que tienen la verdad que las figuras de colección tanto como las figuras de star wars me han me a la verdad que me han este me han hecho sentir como un niño yo soy un poco fanático de star wars trato de coleccionarlo dentro de lo posible no es que tampoco algo que me quite el sueño pero siempre que encuentro algo de star wars siempre estoy pendiente y trato de comprarlo no pero en este caso como recuerden a veces hay cosas muy grandes y por ese motivo es que a veces uno no llega a comprar no a veces no compro muchas cosas porque por un tema de espacio no pero bueno gente igual espero que me sigan apoyando en estos nuevos vídeos y les tengo más contenido próximamente por favor suscríbanse al canal no olviden de activar la campanita por favor para que de esa manera ustedes me puedan apoyar y yo próximamente pueda sacar nuevos vídeos para ustedes gente así que la verdad que nos vemos hasta la próxima y espero les haya gustado este vídeo nos vemos gente